Un chico que siempre supo que su madre quería tener hijas, tuvo a la dicha de que su familia vecina tuviera una hija de su misma edad. Así que ellos decidieron compartir todo con ella, y esta se convirtió en un miembro más de la familia por muchos años. Ambos se convirtieron en hermanos del alma, peleaban y competían entre sí para demostrar ser los mejores. Pero un día todo cambió, y él la empezó a ver con otros ojos, pero ella no podía aceptarlo porque ¿cómo puede enamorarse de su hermano? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Exclusive Fairy Tale. Nuestro drama comienza con Lin Chao confesando sus sentimientos por la bella Xiao Tu, y cuando la corrala ella le dice que él es solo su hermano menor. Pero ¿cómo puede ser eso posible? Volvamos al pasado, en el invierno de 1997, Xiao Tu y Lin Chao nacieron a finales de año, uno tras otro. Los dos formaron un vínculo inseparable desde la infancia, y sus familias se reconocieron como padrinos. Y sí, ambos son vecinos desde que nacieron. Como la familia de él siempre ha tenido un afecto especial por las hijas, Xiao Tu se convirtió en una hija más para ellos. Pero como cualquier par de hermanos inteligentes, ambos compiten por todo, y pelean por todo también. Así que podríamos decir que son archienemigos en el buen sentido de la palabra. Un día, durante las clases, la amiga de ella le dice que hay rumores de algunos delincuentes rondando por la escuela. En ese momento, el maestro le confiscó el teléfono porque está prohibido usarlo durante las clases. Así que por lealtad a su amiga, Xiao Tu le prestó su propio teléfono. Como no tenía su celular, ella no leyó un mensaje de texto de Lin Chao avisándole que saldría temprano. Por eso, al no encontrarlo, ella recordó los rumores de los matones, y de inmediato creyó erróneamente que Lin Chao estaba en peligro. Así que corrió fuera de la escuela para buscarlo. Después de que Lin Chao regresó a casa y vio que Xiao Tu aún no había regresado, se preocupó y salió a buscarla. Al encontrarla, él piensa que ella corre peligro porque está rodeada de unos hombres. Pero no, simplemente ella les había comprado dulces a estos chicos pobres. Al llegar a casa, como se empaparon por la lluvia, él la seca con una toalla y le dice que no se vuelva a ir sola de la escuela. Y recordando su infancia, ella le recuerda que una vez juró protegerlo y acompañarlo para siempre. Y por primera vez, Lin Chao se sintió cuidada por Xiao Tu, por lo que algo cambió en ese día para él. Como dato curioso, cuando él nació, su familia estaba preocupada porque él no lloraba, pero cuando le presentaron a la bebé Xiao Tu, de inmediato lloró. Al ver esa conexión, sus familias decidieron unirlos para siempre como hermanos. Así que ella siempre se comportó como su hermana mayor y lo protegió. Bueno, aunque a veces era un poco torpe, pero la intención de cuidarlo siempre fue de todo corazón. De vuelta en la escuela, conocemos a Jin Zihang, el chico más popular de la escuela. A Xiao Tu no le cae muy bien porque es un poco engreído. Ella fue seleccionada inesperadamente como miembro del comité laboral y se sintió bastante orgullosa de su posición. Su trabajo consistía en dirigir la limpieza de las áreas comunes de la escuela. Por eso, cuando limpiaba un árbol que tenía una basura, ella cae al suelo y se rompe el pantalón. De inmediato, Lin Xiao la cubrió con su chaqueta y la sacó de allí. Ya en casa de Lin Xiao, ella se toma muy en serio su trabajo de limpiadora y se vuelve bastante quisquillosa con la limpieza. Así que cuando inspecciona la habitación de él, no encuentra la más mínima partícula de polvo. Pero cuando revisa debajo de su cama, sin querer, consigue una caja que tenía una inesperada sorpresa. ¡Contenido para adultos! Cuando Lin Xiao ve esto, sin duda se siente bastante avergonzado. Al día siguiente, la amiga le pide a Xiao Tu que le ayude a recuperar el teléfono que el profesor le confiscó. Ella estuvo de acuerdo y usó el pequeño secreto para amenazar a Lin Xiao, pidiéndole que cooperara con ella en el plan. Por eso, durante el tiempo en que el maestro estaba en una reunión, los dos treparon en secreto por la ventana hacia la oficina. Justo cuando Xiao Tu estaba a punto de tomar con éxito el teléfono, el profesor apareció de repente y los atrapó con las manos en la masa. Como consecuencia del robo del teléfono, Xiao Tu fue destituida de su puesto como miembro del comité laboral. Al día siguiente, las noticias de que algunos criminales se fugaron de la cárcel preocupó mucho a Lin Xiao. Así que le dice a su madre que la recogera en su trabajo después de la escuela, pero ella se niega y se alista muy bien para ir a trabajar. Al salir de la escuela, ambos vieron a la madre de él subirse a un automóvil de lujo. Lin Xiao pensó que su madre podría tener una nueva relación romántica y se quedó atónito. Allí nos enteramos que sus padres están separados y él no se lleva bien con su padre. De vuelta en casa, Lin Xiao quería preguntarle a su madre al respecto, pero no sabía cómo mencionarlo. Como era el cumpleaños de su madre, él y Xiao Tu le regalaron unos lindos aretes. Su madre también tenía algo que decirle, pero como no supo hacerlo, él pensó que ella tenía un nuevo amor y se sintió bastante triste. Cuenta la leyenda que el 21 de diciembre de 2012 es el fin del mundo. Xiao Tu tuvo pesadillas con esto y no podía dormir, así que llamó y molestó a Lin Xiao. En realidad no creía en esto, sin embargo sintió la necesidad de recuperar un tesoro perdido, su familiar olvidada. ¿Habrá alguna posibilidad de ver una vez más al hombre que solía ser su padre? Xiao Tu y su amiga se tomaron muy en serio sobre la llegada del fin del mundo, así que decidieron vivir su último día al máximo. Escribiendo sus últimas palabras a sus personas especiales y comiendo todo lo que se les antojara. Por otro lado, el padre de Lin Xiao regresó repentinamente sin previo aviso y se encontró con el supuesto novio que su madre había traído a casa. Esto sin duda lo incomodó muchísimo, sin embargo resultó que fue todo un malentendido. El supuesto novio que llevaba a su madre al trabajo y de regreso era en realidad el conductor de su padre. Y es que para sorpresa de él, su padre se había convertido en un empresario exitoso y regresaba a casa lleno de dinero y regalos. Pero para él, su padre que había estado ausente durante muchos años era solo un desconocido. Como se rehusaba a aceptarlo, el ambiente en su casa se volvió realmente incómodo, lo que le hizo querer escapar de todo. Un día, Jin Zihang iba en su auto y vio a Xiao Tu y Lin Xiao juntos en el mismo barrio y de inmediato sospechó que ambos tenían algo. Cabe recalcar que Jin Zihang siempre vio como un rival a Lin Xiao por su inteligencia. Por eso, para superarlo, él se acercó a Xiao Tu para conocer a su enemigo. Y es que las sospechas de ella crecieron cuando él le preguntó qué clase de relación tenía con Lin Xiao, puesto que ya los había visto juntos en el mismo barrio. Ella le aseguró que ambos son como hermanos. Por eso, cuando estaba con su amiga, esta la terminó de convencer de que Jin Zihang está secretamente enamorado de ella. Después de la escuela, Jin Zihang siempre hacía que su conductor lo siguiera. Lin Xiao notó esto y Xiao Tu afirmó con confianza que él solo se preocupaba por ella como su compañera de asiento. Lin Xiao se sintió secretamente molesto y encontró ridícula la ingenuidad de Xiao Tu. Jin Zihang la invitó a comer postres y Xiao Tu de inmediato aceptó. Pero como nuestra chica no es para nada tímida, de inmediato le preguntó que si gustaba de ella, a lo que él de inmediato lo negó. Ella no le creyó y cuando él intentaba darle las razones por las que no le gustaba, ella notó que tenía crema en su cara y muy tiernamente lo limpió. Esto sin duda hizo que su corazón se acelerara. Los padres de Xiao Tu recibieron muchos regalos por parte del padre de Lin Xiao. Por eso trataron de persuadir a su hija para que convenciera a Lin Xiao de perdonar a su padre. Pero ella no estaba dispuesta a hacerlo porque sabía que él estuvo ausente durante su infancia y esto no se resolvería de la noche a la mañana. Por eso en lugar de obligar a Lin Xiao a reconciliarse, ella creía que sería mejor darle más tiempo para procesar todo. Un día cuando los tres salieron de la escuela, Lin Xiao notó que todavía lo seguía un automóvil y se acercó para interrogarlos, solo para descubrir que era su padre. Al ver esto, Xiao Tu llevó a Jin Sihan a su casa como invitado, protegiendo la dignidad y la privacidad de Lin Xiao. Lin Xiao creyó erróneamente que su padre lo había estado siguiendo durante este tiempo y en un momento cargado de emociones le dijo cosas hirientes a su padre. En casa de Xiao Tu, Jin Sihan se sintió incómodo durante la comida debido a las diferentes opiniones de los adultos. Por un lado, el padre de Xiao estaba encantado con él, a diferencia de Lin Xiao, pero la madre de ella y de Lin Xiao fueron muy críticas con él. Después de pasar mucho tiempo con Jin Sihan, Xiao Tu finalmente le confiesa a su amiga que le gusta a él. Por eso, ella le invita a practicar artes marciales, donde por cierto, le da una paliza. Y luego de camino a casa, él canta para ella y le confiesa que su sueño siempre fue ser cantante, pero su familia se lo impidió. Al llegar a casa, ella se encuentra con Lin Xiao, quien le dice que ese chico no es el indicado para ella, cosa que la enoja muchísimo. Lin Xiao y su padre aún se sentían incómodos conviviendo, por eso Lin Xiao siempre trataba de llegar tarde a casa para no verlo. Un día, cuando Lin Xiao vio que el auto de su padre estaba a punto de irse a casa, él de repente se dio la vuelta y se encontraron. Resulta que su padre había ido a comprar medicinas para su madre y le pidió que por favor estuviera pendiente de ella. Esto lo hizo reflexionar mucho y se sintió culpable de que debido a su orgullo haya olvidado cuidar de su madre. Allí se dio cuenta de que en realidad ella necesitaba el cuidado de su padre también. Por eso finalmente decide romper el hielo con su padre y lo invitó a volver a casa. Cada clase celebra una reunión de padres y maestros, pero los padres de Xiao Tu no pudieron asistir, por lo que le confiaron a la madre de Lin Xiao para que los representara. Mientras los chicos esperaban afuera, Jing Xi Han no dejaba de ver a Xiao Tu con los ojos del amor. Sin duda ya se enamoró de ella. Pero también se siente celoso al ver la cercanía de Xiao Tu con Lin Xiao. Pero el hecho de que la madre de Lin Xiao la haya representado a ella hizo que todos pensaran que ambos eran novios. Esto sin duda la incomodó muchísimo y por eso trató de evitar a Lin Xiao a toda costa. Sin embargo, a él parece que no le importaban tales rumores. Por eso él le dice a Xiao Tu que no les preste atención y él se apoya en ella y van juntos a casa. Un día mientras Lin Xiao y un amigo conversaban sobre una chica que le gustaba a él, Lin Xiao sin querer lo ofendió y este lo golpeó en la cara. Al llegar a casa y verle la herida, Xiao Tu se preocupó muchísimo por él y este solo le dijo que se lastimó jugando baloncesto. Ella se encargó de curar su herida muy tiernamente, haciendo que el corazón de nuestro galán se acelerara. Pero resulta que ella tenía planes de ver una película con Jing Xi Han. Pero como estaba concentrada en la herida de Lin Xiao, olvidó por completo su cita. Y Jing Xi Han esperó en el viento por horas y se resfrió. Xiao Tu se sentía realmente culpable por esto. Por eso cuando lo llamó y le pidió perdón, le contó sobre la herida de Lin Xiao, haciendo que Jing Xi Han se sintiera realmente triste. Ella lo notó y de inmediato se empezó a sentir confundida sobre su situación. Un día, mientras caminaba por la calle, ella ve a un guapo chico tocando el violín. Su nombre es Yi Hun y es el amor de la infancia de Xiao Tu. Este chico se estaba preparando para iniciar un negocio. Xiao Tu intentó por todos los medios crear una oportunidad para reunirse con él. Por eso invitó a una de sus compañeras de clase para hacer juntos la tarea de las vacaciones de invierno. A su vez, su amiga invitó a Lin Xiao y los cuatro se reunieron. Después de hacer la tarea, Yi Hun los invitó a comer pollo frito y pidió cerveza sin alcohol especialmente. Xiao Tu creyó erróneamente que se estaba emborrachando por el alcohol, pero en realidad era la medicina para el resfriado que tomó la que hacía este efecto. Ella fingió actuar como una loca debido al alcohol para expresar su afecto por Yi Hun, lo que puso secretamente celoso a Lin Xiao. De camino a casa, ella se quedó dormida sobre el hombro de Lin Xiao. Además de verla con ternura, él se encargó de cuidarla durante todo el camino. El tiempo siempre vuela rápido. Ahora Lin Xiao ingresó con éxito a la universidad de Yunhai y eligió su especialidad favorita en informática, así que tuvo que irse de la ciudad. Aunque todos sus amigos sabían lo que querían estudiar, nuestra Xiao Tu se sentía perdida porque no sabía lo que quería. Ahora como Lin Xiao no estaba, Jin Xi Han trató de acercarse a ella, pero Xiao Tu no dejaba de hablar de Lin Xiao, dejándolo bastante decepcionado. Un día, mientras ella estaba estudiando hasta tarde y se sentía realmente perdida, Lin Xiao regresó especialmente para animarla. Ella recordó que ese día era su cumpleaños e hizo un pastel improvisado y también le cantó. De repente, él se levantó del asiento y cuando intentó besarla, ambos se pusieron realmente nerviosos y ella lo invitó a ver el cielo estrellado. En este punto, ya él está profundamente enamorado de ella. El día del examen de ingreso a la universidad de Xiao Tu, Lin Xiao la acompañó. En su corazón, él deseaba que ambos quedaran al menos en la misma universidad. Ella salió bien en el examen, pero el puntaje no era suficiente para estudiar informática junto a Lin Xiao, así que ella decidió estudiar en la misma universidad de él, pero periodismo. Cuando él regresó a casa, salió a dar un paseo con Xiao Tu y le preguntó que si pudo ingresar en su misma universidad. Ella no entendía cuál era su insistencia y es allí cuando él le dice que es porque quiere verla todos los días. Y mientras se le acerca y le dice que no quiere estar un minuto lejos de ella, él quiere besarla, pero ella reacciona rápidamente y lo empuja al agua y le da tanta vergüenza que sale corriendo de allí. Ahora ella se siente incómoda en la casa de él, ya no es como antes. Por eso ella trata de esconderse debajo de su cama, pero este de inmediato la descubre. Cuando sigue coqueteando, ella simplemente sale corriendo. Al ingresar a la universidad, Xiao Tu ahora comparte la habitación con estudiantes de diferentes carreras, entre ellas su amiga, que también estudiará periodismo. Uno de los estudiantes de último año los invitó cordialmente a todos a una reunión social, sin esperar que este resultara ser el compañero de cuarto de Lin Xiao. En un juego de amor que hicieron todos, un chico le dio a Xiao Tu su número de teléfono. Lin Xiao se sintió tan celoso que finge estar borracho para acercarse a ella, y durante el camino de regreso, él coqueteó muchísimo con ella, poniéndola realmente nerviosa. Un día, mientras tenían algo de tiempo libre, ella lo sigue tratando como su hermano, pero él le pregunta que si no le preocupa que él se enamore y se aleje de ella, y esta le dice que lo apoyará en todo y que no deje ir a esta chica, que persiste en ello. Así que él decide poner manos a la obra. Por eso, una noche, cuando ella caminaba con su amiga por las afueras de la universidad, las luces se apagan y cuando se encienden, alguien le desea feliz cumpleaños. En eso aparece Lin Xiao como todo un príncipe y le da un regalo delante de todos, una cámara que ella utilizará en el futuro como periodista. Esto la puso muy feliz y a la vez confundida, porque ambos siempre se trataron como hermanos desde que nacieron, así que sus sentimientos ahora son todo un lío para ella. Ahora Jin Zihan estudia en el extranjero y de vez en cuando habla con Xiao Tu por videollamada. Ambos quedaron como grandes amigos. Como sabe que Lin Xiao se está portando extraño con ella, Xiao Tu trata de evitarlo, pero él no se rinde y la busca en todo momento. Por eso, un día, mientras estudiaban en la biblioteca, él se queda dormido y ella se queda mirándolo atentamente. En eso, alguien les toma una foto y riegan los rumores de un romance entre ellos, cosa que enoja muchísimo a nuestra protagonista. A medida que se acerca el cumpleaños de Lin Xiao, a Xiao Tu se le ocurre la idea de tejerle una bufanda. Ella comienza a enfrentar sus propios sentimientos, pero no está segura de si realmente le gusta a Lin Xiao. Sin embargo, cuando Xiao Tu se entera de que su compañera también ha tejido una bufanda para Lin Xiao, se enoja y le da la bufanda que tejió a su padre con frustración. Con las manos vacías, Xiao Tu asiste a la cena de cumpleaños de Lin Xiao. Como sus compañeros se burlaron de ella por no llevarle un regalo, Xiao Tu termina comprándole una camisa a Lin Xiao. Allí, ella se le queda mirando con los ojos del amor y también empieza a celarlo. Así que aunque no lo dicen abiertamente, los dos ya han entrado en una relación. Durante las vacaciones de invierno, cuando Xiao Tu regresa a casa, su madre nota las interacciones íntimas entre nuestros tortolitos. Así que finalmente Lin Xiao les confiesa a sus padres que le gusta Xiao Tu. Aunque sus padres están emocionados, también les preocupa cómo alguien como Lin Xiao que no entiende el romance puede ganarse el corazón de Xiao Tu. Lin Xiao invita a Xiao Tu a que lo acompañe a la ciudad para participar en una competencia. Ambos exploran el mercado nocturno y se divierten probando comidas deliciosas. En eso, sin querer, alguien se tropieza con ella y ésta cae en su pecho, quedando tan juntos que sus corazones latieron a mil por hora. De regreso al hotel, después de darse una ducha, Xiao Tu descubre que su amiga le dio lencería para que conquistara a su amor. Por eso cuando él llega, ella se pone realmente nerviosa. Él trata de secarle el cabello, pero ella no quiere y sin querer este cae sobre ella y bueno, él termina confesando sus sentimientos y le dice que no puede haber una mejor chica para él que ella. Así que le dice que le gusta y le da un tierno beso. Ella le corresponde y finalmente acepta ser su novia. Ambos decidieron hacer pública su relación, pero la amiga de ella sintió que no había diferencia en su comportamiento antes y después de que comenzaran a salir, ya que no actuaban como una pareja enamorada. Con los consejos de su amiga, Xiao Tu decidió cambiar y comenzó a imitar algunos de los comportamientos de una joven enamorada, pero de una manera cómica y bastante incómoda. Aunque Ling Xiao estaba dispuesto a seguirle el juego, esperaba que Xiao Tu no cambiara deliberadamente y se mantuviera fiel a sí misma. Ella aún no estaba dispuesta a darle las noticias de su relación a sus padres, cosa que enojó mucho a Ling Xiao, pero ella sabía que si les decía estos la presionarían para que se casara rápido. Como la ama demasiado, nuestro galán la apoyó y decidió esperar el momento adecuado para decirles. Durante las vacaciones de verano, con el fin de mantener su relación secreta, Xiao Tu y Ling Xiao tuvieron que reunirse a escondidas en el vecindario cuando sus padres no estaban en casa. De hecho, los padres de Ling Xiao y la madre de Xiao Tu ya habían notado que algo estaba pasando entre ellos. Así que para darles más tiempo a solas, las dos madres planearon un viaje. En los días en que sus padres estaban afuera, Ling Xiao había preparado un plan de citas, pero fue interrumpido repetidamente por visitas inesperadas de los familiares y compañeros de clase de Xiao Tu. Él fingió ser comprensivo y se quedó en casa concentrándose en escribir programas, mientras secretamente esperaba que Xiao Tu recordara que tenía novio. Como ella solía alejarse de él para pasar tiempo con su amiga, esto enojó a nuestro galán, por lo que ambos tuvieron su primera pelea de novios. Pero su enojo no duró mucho tiempo porque él pronto buscó la manera de hacer las paces con su amada y ella muy tiernamente se reconcilió con él. En el momento en que se iban a besar, de repente los padres llegaron de viaje y los pillaron en el acto. Al padre de Xiao Tu casi le da un infarto, pero después de una profunda charla terminaron apoyando su relación. Ji Hun está de vuelta porque presentó una conferencia en el auditorio de la universidad. Xiao Tu se sentía feliz por esto, pero nuestro galán un poco celoso. Por eso cuando Ji Hun los invita a comer y se entera que ambos están en una relación no le sorprendió, porque él ya había notado que Ling Xiao estaba enamorado de ella. Y más cuando en una ocasión Ling Xiao le pidió que la animara cuando se sentía perdida. De hecho Ji Hun le ofreció trabajo a nuestro galán después de graduarse de la universidad. Xiao Tu y su amiga salieron a filmar una tarea de video y vieron a un motociclista derribar accidentalmente a una anciana en la acera. La escena fue captada por transeúntes y se volvió viral en las redes. Después de analizarlo con detenimiento, Xiao Tu se dio cuenta que el motociclista no tuvo la culpa y trató de limpiar su imagen. Por eso este chico, cuyo nombre es Xinyu, fue a darle las gracias por esto, y a partir del incidente empezó a ir tras Xiao Tu. De hecho fue hasta la universidad y se le declaró delante de todos. Ling Xiao se sintió bastante celoso cuando se dio cuenta que este chico no dejaba de escribirle. Por eso cuando ella le intenta explicar que ambos no tienen nada, él la agarra con fuerza y la besa apasionadamente. Así que él no está dispuesto a que ningún chico le quite a su mujer. Nuestros tortolitos van a una tienda de decoración para el hogar. Allí ambos no pueden dejar de pensar en su futuro juntos. Como está tan enamorado, nuestro galán hizo algo que rara vez hacía. Publicó una foto en las redes sociales anunciando oficialmente al mundo que él y Xiao Tu eran pareja. Así que las noticias sobre la afectuosa relación de Ling Xiao y Xiao Tu llegaron rápidamente a Xinyu. Pero este chico no está dispuesto a rendirse, por eso compite con Ling Xiao por el amor de su amada. Y esto sin duda la incomoda muchísimo. Ling Xiao decidió hacer una pasantía en la empresa de Jihoon. Usó el dinero que ganó de su trabajo de programación anterior para comprar un apartamento y decoró el lugar con el estilo que a Xiao Tu le gustaba. Ella se conmovió profundamente y publicó una foto de los dos en sus redes sociales. Allí fue cuando Xinyu finalmente entendió que no podía interponerse entre ellos y salió con gracia de la escena. Casi dos años después, Xiao Tu y su amiga comenzaron sus prácticas en una compañía, pero su jefa tenía favoritismo con una de las chicas. Por eso, como nuestra protagonista no tenía conexiones dentro de la empresa, se sentía atrapada, haciendo solo tareas domésticas como imprimir documentos y preparar café, siempre enfrentando el riesgo de no poder asegurar un puesto permanente. Mientras tanto, Jing Sihan había debutado con éxito como parte de un grupo de ídolos en el extranjero, acumulando un número considerable de seguidores leales. Mientras tanto, Xiao Tu se enfrentaba a una represión injusta en el lugar de trabajo y se sentía deprimida. Sin embargo, luego descubrió que Ling Xiao también había experimentado un raro fracaso en su vida. En lugar de sentirse decepcionada, estaba feliz de que Ling Xiao pudiera tener experiencias más allá del éxito. Por eso, en la noche él le invita a cenar al lugar favorito de Xiao Tu. Allí ella pensó que Ling Xiao iba a proponerle matrimonio y creó algunos incidentes divertidos en el restaurante. Decepcionada porque no se lo propuso, él le pregunta por qué está triste y cuando ella le cuenta se sorprende de que ella quiera casarse tan pronto. Por eso se pone tierno con ella y le invita a dormir en su departamento esa noche. Ya en el lugar, ella lo manda a dormir en la sala. Pero él busca cualquier excusa para dormir con ella, pero ella no cede. A medianoche ella se levanta y lo arropa tiernamente. En eso, él la toma del brazo y le da un romántico beso. Mientras se besaban apasionadamente, de repente aparece el compañero de apartamento que vive con él y los ve. Esto sin duda los puso realmente incómodos. Las pasantías de Xiao Tu están llegando a su fin. Por eso, en la prueba final, ella decidió dar un paso audaz e invitó a Ji Hoon como entrevistado para el programa. Como era de esperarse, el episodio de Ji Hoon resultó ser muy exitoso y los niveles de audiencia superaron a los de su rival. Sin embargo, esta chica no se quedó con esas y con su influencia, Xiao Tu perdió su trabajo y su tiempo, así que debía hacerlo de nuevo. Esto frustró mucho a nuestra protagonista, pero con el apoyo de Ling Xiao, ella decidió reagruparse y enfrentar los desafíos sin miedo. Ahora Jin Xi Han cumplió sus sueños y se convirtió en un popular cantante. Por eso, durante ese tiempo, él regresó al país para actividades de entretenimiento. Xiao Tu aprovechó esta oportunidad y reveló su as bajo la manga, sorprendiendo a sus competidores y colegas quienes se quedaron con la boca abierta. Para celebrar su triunfo, nuestros tortolitos van a casa y cocinan juntos. Mientras ella le ponía el delantal, Ling Xiao no se resistió y la besó apasionadamente. Después de tanta presión en su trabajo, ella se durmió profundamente y cuando su amado la despertó, ella se enteró que sus padres ya arreglaron su compromiso. Ahora sus familias están más unidas que nunca. Una noche, nuestro galán trata de seducir a su amada y prueba distintas voces. Pero pobrecito, ella estaba ocupada hablando por teléfono de trabajo con Jin Xi Han, que no le prestó atención. Pero él no piensa quedarse con las ganas, así que le quita el celular y empieza a besarla con pasión. Y bueno, finalmente ambos pasan su primera noche juntos como todos unos tortolitos enamorados. A la mañana siguiente, ella se siente avergonzada pero no deja de fantasear con él. Por eso, cuando ella lo ve, se siente realmente apenada y él solo se ríe de verla así. Durante una entrevista, Jin Xi Han confiesa que una chica fue la que lo inspiró a ser quien es y se trataba de Xiao Tu, que aunque fue su amor imposible, él nunca olvidará los lindos momentos que vivió a su lado. Durante las vacaciones, Xiao Tu y Lin Xiao regresaron a su ciudad natal y encontraron a los padres de Lin Xiao empacando algunos artículos viejos. Mientras revisaban algunas cosas, Lin Xiao se dio cuenta que durante los años que había estado trabajando fuera de casa, su padre había compilado un álbum de recortes de todos los premios que Lin Xiao había recibido. Resultó que siempre había estado siguiendo el crecimiento de Lin Xiao. Esto lo conmovió muchísimo y ahora finalmente él y sus padres junto al amor de su vida renuevan la foto familiar con mucho entusiasmo y amor. Ahora nuestros tortolitos caminan felices en las calles donde crecieron juntos y no pueden evitar recordar todos esos momentos que vivieron desde su infancia. Él la lleva a un parque de diversiones y no puede evitar llorar al recordar los viejos tiempos junto a ella. Él le dice lo afortunado que se siente de haberla conocido, por eso allí mismo decide pedirle que se case con él. Y nuestra linda protagonista acepta muy feliz ser su esposa. Y así termina esta dulce historia de amor con nuestros protagonistas casados y ahora felices de tener a su primer bebé y disfrutando de su nuevo rol de padres. Y claro, como siempre, nuestro galán no deja a un lado el romanticismo con su querida y amada esposa. Exclusive Fairytale es un drama del año 2023 basado en la novela china llamada Una vez que encontremos el amor, escrita por Yi Jin. Y es que su historia de amor te hará sentir mariposas en el estómago. Además, no podrás evitar reír a carcajadas con las escenas divertidas y encantadoras. Por eso si buscas un drama ligero y romántico, este sin duda es el indicado para ti. Por eso prepara tus palomitas porque este drama te mantendrá enganchado hasta el último minuto. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.